Pero viéndonos honestos, yo creo que no hay aventureras sin la mano de Carmen Salinas en esta obra. Pues mira, yo estaría mal que yo lo dijera, mejor lo dejo que lo digan ustedes. Pero la obra es sello Carmen Salinas, no puede haber una obra sin ti y tú como la actriz principal que todo mundo cuando ha venido a ver Aventurera es a quien viene a ver, a quien viene a admirar. ¿Tú qué dices? O sea, ¿tú crees realmente? No, yo que Dios los bendiga, hija. Yo que me voy a angustiar por eso a estas alturas de mi vida. Que sin ti no hay Aventurera y nadie puede llenar tu persona. Pero pues yo no se los puedo decir, ¿cómo se los voy a decir? Dios que los bendiga. Mira, yo los quiero mucho a los dos. Yo los quiero mucho a los dos. Y lo que más deseo es que tengan, primero que nada, mucha salud y mucho éxito en todo lo que hagan. Teatro, televisión, cine, circo, teatro y títeres a las cuatro, lo que quieran hacer. Pero que les oiga muy bien. ¿Y cuál fue, madre, el por qué Carmen Salinas dijo no Aventurera o ellos fueron los que no decían? A ver, a mí ni me han hablado. Es más, yo hablé con Juan y me dijo, a él le acaban de encomendar hacer otra telenovela, más por el éxito que han tenido últimamente sus telenovelas. Está muy cotizado ahorita en Televisa y él me platicó a mí que le están pidiendo que prepare otra telenovela más. Yo creo que es la prioridad. Él es un gran productor de telenovelas, sí. Yo creo que ha de estar preparando alguna novela. Pero a mí no me han dicho nada. Gracias.